Chavos me llegaron las galletas Oreo Lady Gaga que preordené desde el planeta cromática así que aquí vamos a abrirlas, las voy a probar, les voy a decir a qué saben y en dónde las conseguí. Bienvenidos a La Nota Nerd, mi nombre es Luis José Galván y este es el nuevo formato de mi canal donde les voy a traer noticias e información sobre la cultura geek, la cultura nerd y la cultura pop de las cosas que a ustedes les gustan. Si son nuevos por aquí suscríbanse al canal y no se olviden de darle click a la campanita de notificaciones para que les avise cada que suba un nuevo video. Bueno como pueden ver me llegaron las galletas por paquetería porque ahorita está muy difícil salir en la pandemia a buscarlas pero hubo oportunidad de preordenarlas y por fin me llegaron ahorita que estamos todavía a inicios de febrero 2021 y a ver qué tal, vamos a abrirlas. Las galletas Oreo ya tienen rato haciendo diferentes sabores, algunos de edición especial, otros que llegan para quedarse pero esta es creo que la primera vez que colabora con un artista para traer galletas de edición limitada. Y bueno, Lady Gaga quiso sacar estas galletas para promocionar su nuevo álbum, nuevo álbum, cromática. Estas galletas Oreo Lady Gaga vienen en un empaque muy llamativo que es como un rosa metálico y bueno se puede ver el color de las galletas que también tienen los colores rosa y verde que van muy de la mano con su álbum cromática ya que en sus videos y en el arte del disco bueno utiliza los colores llamativos, los colores neón para demostrar las diferentes tribus de su mundo que ha creado. Ahora que las abrimos pueden ver que las galletas también tienen un color rosa. Es un rosa como anaranjado, un poco dorado de las galletas Oreo de vainilla, se pareció un poquito pero le pusieron un toque de rosa. Y también tiene la crema verde y cada galleta viene con uno de tres diseños. El primer diseño es la silueta de Lady Gaga que está sobre el símbolo de cromática que es como la de su disco. El otro diseño es el logotipo de cromática, entonces nada más es el nombre del disco. Y el tercer diseño es un corazón que es uno de los símbolos que utilizaba en la tribu de su primer video de Stupid Love este, el corazón de la tribu rosa. Pero bueno, estos son los tres diseños que vienen en las galletas. Ahora vamos a probarlas. Están bastante ricas, no puedo realmente identificar bien el sabor. Creo que la parte verde es como betún de pastel, simplemente. Sabe un poquito como a vainilla. Pero sí, no están muy dulces, está bastante sutil. Yo pensé que los sabores que me imaginaba, pensé que iba a ser de fresa, pensé que iban a ser de sandía, que en la escala de Oreos, las Oreos de sandía que sacaron alguna vez sabían espantosas. Bueno, a mí no me gustaban, pero tenía una amiga que se las acababa todas. Y mis favoritas han sido las Oreo Birthday Cake. Pero estas, yo creo que están en medio, porque sí, sí están bastante buenas. Yo creo que salieron la última semana de enero a la venta en las tiendas. Las podías encontrar en las tiendas Walmart y Target y los paquetes grandes y los paquetes individuales los podías encontrar en las tiendas 7-Eleven. ¿Llegarán a México o a Latinoamérica? Tal vez sí, un poco más adelante. Creo que hay una versión en el Reino Unido, pero no estoy muy seguro porque solamente son de noticias que veo en internet. Pero yo creo que habrá que esperar para ver si las sacan en el resto del mundo. Porque bueno, las Oreos son conocidas en todo el mundo y Lady Gaga tiene fans en todo el mundo. Entonces yo creo que hay buena posibilidad de que las encuentren más adelante en diferentes países. Y en lo que me como otra galleta, les pregunto a ustedes, los que pudieron conseguirlas aquí en Estados Unidos, ¿qué les parecieron? ¿Si les gustaron? Si no las han probado, ¿a qué se imaginan? ¿a qué saben? Porque bueno, yo dije que vainilla, pero ¿qué sabores se imaginaban por los colores? O también, bueno, podrían haber sido de limón, como un emperador limón. O unas, no sé, piruetas. ¿Se acuerdan de las piruetas? Creo que de hecho esas se convirtieron en las emperador. Y bueno, si tienen alguna duda o si tienen algún producto en mente que sea exclusivo de Estados Unidos o que sea un poquito difícil de conseguir en México, déjenlo en los comments para que yo pueda hacerles una reseña o probarlo. decirles qué tal. Bueno, muchas gracias por ver este video. No se olviden de dejar un comment, de darle like y de suscribirse al canal para ver más videos de La Nota Ned.